saludos gameplay bienvenidos a la tienda de las ediciones colombianas soy harry gameplays transmitiendo para jd3d buses colombiamod y bueno parceros retornamos las rutas las presentaciones y todos los estrenos aquí nuestro canal en youtube hd después de una larga ausencia que tuvimos aquí en nuestro canal ya que tuvimos más activo en nuestro en nuestras redes sociales en lo que es facebook line no hay hicimos hacemos los directos y pues hemos dado los boletines informativos sobre toda la ausencia y pues ya ustedes ya se dieron cuenta pues todo lo que pasó con la logística y el problema pues también de las subidas de los vídeos aquí nuestro canal en youtube no ya que pues nuestros vídeos son muy pesados y pues tratamos de subir buen contenido en full hd y todo ese cuento entonces se requiere de buenas buenas mega no entonces retornamos aquí pues vamos a hacer un recuento pues de lo que pasó pues problemas también con las versiones nos pasamos desde la el receso pues de la 1.46 no que fue un receso de dos meses pero tuvimos intermitentemente pues enviando y vendiendo pero pues estábamos trabajando con lo que era actualización de materiales y lo que es iluminación dándole más realismo a los motores ahora ya vienen ya por cada uno por marca si su motor cada bus un motor original oficial es haciendo lo más posible más real de la vida real cada motor no su chasis escanea su motor escanea su chasis volvo su motor volvo y así con todos los buses no y agregando todo lo que ha agregado lo que es ese sin ese software que es en lo nuevo de dlc son que ya vienen sonidos ambientales también que se le puede agregar a los vehículos con los sonidos de exterior de puertas sonidos de frenos de ahogo de aire y todo ese cuento no y en el interior también ya suenan ya prácticamente cuando se abren puertas en el interior cuando se abren alguna cosa que suene pueden ser accesorios movimientos de palomeras y todo ese cuento no entonces todo eso le hemos adaptado los buses y eso requiere de tiempo no lo mismo que que nuestro gran tráfico colombiano pues ya llevamos un año con él tocó reestructurar lo todo hacerlo otra vez armar los vehículos por vehículo pues para que dejar hacer errores de crasheo y pues puedan jugarlo pues ustedes libremente en cualquier mapa que sea de su gusto que esa es la idea de también de ese tráfico no y en este momento pues estamos con esta hermosura con este marco polo paraíso ni un g7 1200 escanea no apodado el gran emperador lo tenemos también con la empresa flota occidental con su servicio gran emperador no quedó todo listo no y pues este lo lo hemos actualizado en su nueva versión esa está viniendo la nueva versión no ya la versión anterior señores a la historia es ella la nueva versión que viene con todas las adaptaciones y efectos que tiene el mod no y esto pues ya se les ha mandado sus actualizaciones y está disponible en jd3d buses colombiano entonces tenemos mejoras de sonidos iluminación mejoras de tapizado interior por ahí otro tipo de licuadoras un juego de luces ahí más que todo más llamativo no y pues todas las versiones bien vienen siendo el tuning pack o pad tuning no todas las versiones ya que son buses colombiano no entonces aquí estamos viendo lo que es todo el o sea la edición en sí no los esquines en desarrollados con todo el realismo y alta definición y pues las luces que es que las que me llama mucho la atención aquí este esta que ustedes ven así se arroja que es ahí les voy a comentar qué pasa ahí esa luz es un material ya que este bus lo hemos colocado nosotros o sea este modelo este bus lo hemos colocado ya en este tráfico en este tráfico lo van a ver el mismo bus pero no así como está tuneado no ya le hemos colocado en la versión tráfico le hemos colocado otros accesorios porque eso es lo que me estaba haciendo conflicto que yo que muchos me decían que por qué no lo había colocado entonces era ese problema que no lo podía colocar lo coloca y cuando ya pasaba ese bus se chocaba entonces se crashaba el juego entonces dije no eso son los accesorios entonces tocó colocarle otro tipo de accesorios le hice también un por ahí un ajuste para que pues no pase ningún problema cuando éste ande pues cuando nosotros estemos jugando con ese modo y pase por el tráfico no entonces vamos a ver ahora cortesía de se cae y segurita y confiable y segura nuestro patrocinador oficial vamos a hacer presentación de nuestro nuevo versión la 7.9 y pues ahí los invito pues a los que necesiten pues digamos alguna publicidad no en el área de weekly no pueden escribir que pues su banner se vea ya en para que los dirija su página y estamos con ese servicio pues que ya estamos prestando los servicios de publicidad de algún negocio que ustedes tengan y que sea nuestras y sus imágenes de su negocio y nuestros buses o en nuestro tráfico pues nos están escribiendo y ahí estaremos nosotros contestando no ya ya estaré habilitando la sesión de publicidad listo entonces nos vamos de una vez a presentar nuestro marco polo paraíso ni un g7 1200 escanea no esta configuración la pueden hacer 4 x 2 y 6 x 2 no los los lo que son accesorios y skins se adaptan al chasis según que ustedes vayan a coger de este bus sea 6 x 2 o 4 x 2 listo accesorios y esquino tiene también vamos a abrir las puertas en nuestra nueva versión la versión 7.9 aparte de pues tener su motor su motor original escanea acá 360 y ve motor a que se escucha acá y se ve mucho acá en colombia tenemos una configuración muy colombiana no lo que es cuestión de tapizado no aquí vemos silla replicable para la china que está aquí vamos al interior un interior muy colombiano pues digamos en el color del tapizado no vámonos por acá y bueno en el interior tenemos interior vip y interior normal pasajero vip y pasajero normal entonces pueden escoger para una configuración correcta pasajero vip y interior vip sí y lo mismo pasajero normal y interior normal no pueden colocar pasajero normal a interior vip porque pues la va acomodado según las sillas y según el interior los pasajeros listo es una recomendación que les estoy dando para que no vayan a tener ese problema no aquí vemos palomeras vemos lo que esta cuestión de las maletas aquí esta cuestión de este de este ritiro de acá ese material pues es un material que que más que más que todo me sale es en el euro truce y un editor 2 no ahí lo estaré actualizando para esta versión un material ahí salen unas cosas ahí y como pues yo trabajo es con la base del euro tru aquí estamos en el american truce simulator no que esa es esa es la adaptación también que uno tiene que hacer con todos los materiales para este juego no aquí vemos el interior tipo escuela lo hemos adaptado como para darle más elegancia a lo que es esta edición no lo hemos colocado pues aquí es normal el interior vip no aquí vemos esto bien chévere bien elegante extintor le hemos colocado de todo aquí la silla donde se sienta la china aquí cuando termina de servir ya se sienta quitar a esto quedó bien pagano vale y aquí tenemos el y siéndole el baño seguimos al baño una pantalla quedó pulido esto va a ir acá quedó muy chévere vamos por acá partidos para vídeos de emergencia tenemos las pantallas esto quedó muy bacano listo ahora vamos acá y vemos esta parte de acá no acá acá estamos viendo lo que es el interior de la cabina no en el interior de la cabina pues tenemos una configuración ustedes cuando compran el carro o sea en el taller les va a salir esta panorámica si si ya no tienen necesidad de irse acomodar mucho que el volante en esta configuración no simplemente ustedes compran el bus y les sale así ya si ustedes quieren hacerle algún acomodo pues se van a ajuste y le acomodan el volante la posición que lo quieren ustedes tener y todo ese cuento no aquí tenemos una configuración tipo 1350 viene siendo el new g7 1350 yo mire uno así acá en colombia entonces yo le hice una adaptación igual en la cuestión de de toda la cabina no y le dejamos el tablero lo que es en negro como van a en el bus cuando uno lo compra original y ya lo que es eh alrededor del salpicadero si se lo coloque eh en madera no que es ya y ya se ya es más real pues el tapizado no porque el anterior que estaba eh estaba color de de los controles y y pues eso no eso la verdad eso yo nunca lo he mirado que lo han acomodado no yo yo lo hice ahí de locura pero eso no va así ahí como está así pero ya si si le pueden colocar ese ese tapizado así porque eso si lo han mirado en los buses acá y lo demás que usted ven ahí también muchos los han mirado y o sea todo se le hace mucho familiar acá pues ese color no y pues vemos que hay reducción de la tenemos todos los sonidos de dlc son de interior que ustedes lo van a estar escuchando aquí en el viaje pues y vamos ahora sí a mirar la ruta no quedó muy chévere este este carro en esa configuración en la versión 7.9 no eh más adelante pues le vamos colocando más cositas tratando de no eh llenarlos de animaciones como para que las pc y de bajo recurso pues sigan eh disfrutando porque yo sé que este este desde que lo sacamos lo han disfrutado mucho por eso porque no da mucho digámosla no y ahora con la optimización que le hicimos de accesorios y iluminación quedó pleno no ahora nos vamos ahora acá miramos en la ruta estamos aquí en este mapa de colombia se llama colombia real mar no estamos nosotros dando apoyo a lo que son todos los los editores conocidos que realmente conocemos y pues también estamos apoyándolo con un poco de no sólo de publicidad no esto se trata es de que ustedes cuando vean este este mapa nosotros estemos jugando ustedes sepan cómo adquirirlo si si es de paga o cómo llegar a él sin necesidad de 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 terceros sí que que se se apoye lo que es el trabajo y la edición de los editores colombianos aquí en colombia no ya que nosotros llevamos cinco años y ustedes saben que que todo ese tiempo han pasado muchas cosas de piratería entonces estamos tratando de arreglar eso no entonces estamos en la versión 1.48 el american truth simulator mapa de colombia colombia real mar es uno de los mejores mapas para este juego y estamos con una de las mejores ediciones aquí en colombia mod o jd 3d buses colombia mod no así nos dicen algunos colombia mod en el exterior listo entonces vamos a hacer la ruta ya cuadramos todo vamos a encender vamos a activar nuestro gran tráfico colombiano y pues vamos a ver si sale el gran emperador no lo tenemos en en tráfico el gran emperador y comenzamos ruta parceros retornamos los vídeos y la rutica no es pero el apoyo de todos no ahora sí estamos con la versión de gran tráfico colombiano versión 4.0 está vamos a estar enviando la el 15 no ya que estoy enviando la 3.0 no para que no me se me vayan a equivocar no me vayan a decir que es que en mi tráfico no me sale ninguno buses no me salen algunas cosas porque es la versión 3.0 y esta que estoy utilizando viene siendo la 4.0 entonces vamos a parar aquí esto ya para que no me escuchemos todo lo que son los efectos sonidos del bus vamos a sacarlo de de reversa no estamos saliendo desde acá de donde hicieron pues la edición no ahí tiene un poquito de peso recomendaciones por ahí que pues revisen un poco para que optimicen esta zona ya que está muy chévere no listo a ver si nos vamos vamos a apagar todo esto si cierran la ventana por completo se va a aislar un poco el sonido no ahí hice algo muchas muchos ajustes en esa cuestión porque pues me decían que no que no les gustaba que quedara muy muy aislado que si es real que la cabina no se escuche el motor que se escucha atrás pero que no quede tan tan aislado entonces mire ya lo vamos a cerrar creo que eso fue lo máximo que pude hacer ya sé que si quieren escuchar le abren un poquito la ventana listo ahí ya y ya escucha listo para todos los gustos ahí realismo ruido de lo que sea todo fue pensado en ustedes no ahora sí nos vamos y bueno muy contento de volver otra vez a los vídeos acá en youtube porque pues acá pues damos lo que es más detallado lo que es el trabajo de cada edición lo que se está haciendo no no y pues al mismo tiempo pues se va a va uno ensayando los sonidos vamos haciendo la rota va disfrutando el viaje y pues ahora venimos con más realismo no aparte pues de los trabajos que se han hecho de los que han hecho los los parceros con los mapas nosotros también hemos le hemos metido mucho la mano a la en lo que es darle más calidad pues entrar a la altura del juego no y pues imagínese cinco años es hora de que distarra a la altura no en lo que es cuestiones de realismo calidad y siempre pues puliendo los las ediciones que ya están para pues así prepararnos para las que vienen pues siempre que que se acerque a esta fecha ya de diciembre no que siempre sacamos buenos bonos no ahora sí seguimos por acá también me habían reportado que había una parte que pues tenía como algo de pare no lo coloqué en dos no lo coloqué en dos porque porque por acá por acá empiezan a salir bastantes carros para yo poder salir de por acá lo dejé así nivel 2 no el nivel del tráfico lo pueden colocar el nivel que sea su día dependerá de sus tarjetas gráficas ya en a la hora de comprar es mejor que me digan las especificaciones de su pc para que no vayan a tener problemas que no que mira que se me la idea que no me corre acuérdense que este es un juego gama alta esto es un juego para pc y es gama alta significa que tiene que tener al menos una tarjeta gráfica para jugarlo así sea de dos gigas en adelante y por lo contrario ustedes no van a poder jugar fluido no 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 todavía no se ha asomado el gran emperador en el tráfico. No se ha asomado. lo tenemos con todas las empresas, todas las empresas, de uno de los esquinas muy pulidos. Por ahí va a salir el cualquiera de las empresas. en bolivariano, va a salir un Transcipiales, Concorde... van a ver por ahí le coloqué frecuencia baja para que no saliera demasiado y así darle vía a todos los buses la idea es que salga bien graneadito todo, para que sea más real el tráfico, no que solo salgan muchos buses de seguido porque pues ahí se vuelve como inreal se vuelve como tráfico de buses y esto no es tráfico de buses, entonces tráfico por eso se llama gran tráfico colombiano entonces tráfico de todo entonces si notan este pedacito por acá es pesado pesado, lo que se llama ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va pasando Concorde y ahí va pasando Transcipiales allá allá pasó más adelante lo vemos más maldito ahí pasaron dos, un Transcipiales y un Concorde entonces ya tenemos este bus en tráfico y miren que no dio conflicto pasó normalito y no se cerró ni nada entonces se los mostré porque pues mucho me dieron la idea no ve, por qué no colocas ese 1200 ese que tenés ahí jugando por qué no lo metes ahí está muchachos ya lo metí en tráfico ya lo tenemos prácticamente ya tenemos todos toda la generación G7 y toda la generación G8 de la generación G8 falta meter ese 1600 el resto todos están listos ya están ahí así de viejitos Polaris Spirit los que andan solo en Colombia no vamos a meter tampoco buses que no anden por acá pues ya los que son 8x2 pues ya los he colocado como para darle más o sea más belleza lo que es la parte de buses ¿no? pero pues la gran mayoría de estos buses están acá ¿no? por eso el buscar este para dónde va va a pasar hágale papi hágale paso aquí al compadre ¡ay! casi se estrella en otro ahí tiene lo de peo largo ¿no? este carro casi se estrella listo bueno hay problemas en vías así ¿no? ¿qué problemas hay en esas vías así? ¿qué? ¡ay! ¡ay! eso que esos buses son muy grandes son 8x2 y acá las para así para uno coger las curvas eso va a haber accidentes hermano ahorita más allá le vamos a aumentar un poco la intensidad no se lo aumento en este momento porque es que no quiero que se empiecen a quedar los carros ahí porque ahí sí ya para pasar ustedes saben que a mí no me gusta hacer cámara cámara cero no me gusta me gusta pasar por donde pueda pasarlo pero pues tratar de eso ¿no? ya empezaron a acumularse si me entiende y en dos en dos ya empezaron a acumularse una bambia de fantasies cierto hay más de todo un poco pero yo veo que hay muchos buses viajando ahí ahí se alcanzó ahí se alcanzó a pasar ahí se alcanzó a pasar ya está el primer trancón ya está el primer trancón yo les dije ya está el primer trancón vamos a meternos acá a la cabina a ver que hay allá el trancóncito lo tiene ay no pero por dios lo tienen dos bucecitos ahí pensé que lloran los camiones pero es que está en uno de un solo piso un mil doscientos un trece cincuenta y está un G8 mil ochocientos esperen un momento vamos a colocar la intermitente nos vamos a meter acá ay hermano esto sí es complicado es complicado porque ellos se mueven ahorita pero el tiempo mío es ilimitado porque ustedes saben que se nos hace más larga la ruta va a pesar más el líder entonces vamos a llevar a esta gente suavecito ay 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 cuidado nos estrellamos quién estaba atrás atrás había un carro no ah mire ya se empezaron a mover no 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 puedo creer eso si pillan se demoran un poco bueno bueno al menos no no me moví no se quedó el G8 hermano se quedó el G8 se quedó el G8 con un carro de bombero hermano no 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 yo voy a pasar yo voy a pasar porque es que uy cuidado paisano me dejaste ese espacio aquí no me dejaste ese espacio aquí este 1350 como se metió esto es lo que yo hago pero no sé si por acá están abiertos hermano quiere como subir ay no no pero es que ese trancón ahí no paisano yo creo que si puedo pasar por este lado pues me dejaron un pedazo aquí de ruta y esos ya se quedaron ahí no será que yo paso por aquí sin estrellar un carro por aquí milagro si paso así antes de que se haga la vía más larga y se reduzca el espacio y que ahí si uy no 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 puedo creer esto paisano esto ya se volvió un problema esto acá hermano por aquí toca tocar un carro por aquí si creo no será no porque es que el espacio ya se ya se reduce un poco acá no 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 aquí si ya toca ya toca meterse por aquí vamos a tocar uno de estos carritos la patrulla vamos a tocar vamos a hacer la patrulla a un lado a un lado pasó por encima de la patrulla es así no es invisible sino que como que la pasó por encima de la patrulla no 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 quería o sea no quería hacer cámara a hacer hermano vamos a bajar el eje voy a subirlo a ver si pasamos así ahí lo subí bueno tocó hacer esa muchachos bueno tocó hacer eso ustedes saben que pues quiero hacer los viajes lo más real posible pero pues ustedes saben que es complicado cuando las carreteras son así y hay mucho mucho tráfico así y cuando pues hay este tipo de trancones hermano por eso les decía que quería como hacerlo con más intensidad de tráfico pero es complicado si en otra que salgamos si lo hacemos si salimos pero ya en carretera que sean rectas donde son tres calzadas o dos calzadas así ahí si uno le puede meter porque ahí el tráfico si está está dándole derecho si pero ya si en esta así no en una sola calzada es complicado por esos camiones ese tipo de camiones largos o por los buses 6x2 o los 8x2 esos buses largos eso eso para dar la vuelta así cuando está muy cerrado no eso es un caso ahí vieron lo que pasó así sigamos papá bueno lo de la chiva pues ahí tenemos la chivita la dejé bien plena y la ven bien real si o no me molesta mucho por eso vamos a ver vamos a ver donde estamos estamos así no pues entonces aquí vienen unas curvas hermano no bueno vamos a aumentarle el 3 para que ahora si pues vamos conociendo más en todo lo de lo de gran tráfico colombiano en la versión 4.0 porque estamos estrenando versión 7.9 y versión 4.0 quizá pues está para el 15 esta si está disponible pues se está enviando pero la de gran tráfico si para el el 15 o el 14 yo estoy enviando pues esa actualización de gran tráfico colombiano que está pleno 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 para jugarlo en cualquier lado donde puedan jugar en cualquier mapa pero pues no es regionalizado como pues los tráficos que manejan cada mapa no porque pues ellos tienen el control de lo que es en sí su su edición de su mapa entonces ellos pueden regionalizar lo que es el tráfico yo no puedo hacer eso porque pues para eso tendría que ser dueño de un mapa no por eso el tráfico ustedes van a ver los buses por todo lado y los que no viajan por Cali los van a andar por Cali y todo ese cuento pues que a unos les gusta así y a otros les gusta jugarlo así como pues como para darle más colorido al viajecito pues en algún mapa colombiano que si uno esté jugando esa es la idea que se vea más colombiano sea el mapa que sea para eso yo lo he creado ahí los los containers ya le hice le hice la reparación del material de lo que es el chasis del remolque ahí vimos uno y se dan cuenta pues que ya no se ve rosado lo que es ese y lo que es el romarco carpado también le hice esa cuestión que me decían que había una parte de atrás que se miraba toda transparente y todo eso y eso era la actualización del material por la versión que se me dañaron los cromados y todo eso tienen como bajando de chévere esos camiones ahí con las dos batuneaditos los batuneaditos con placas más realismo más tipo colombia todo eso lo he corregido ahí los buses pues ya poco a poco pues trataré de colocarle asesorios pero poco a poco no se lo voy a colocar de una en cada actualización voy actualizando uno pues eso para tratar de que no no añadirle algún material que vaya a hacer conflicto con los buses que estemos jugando porque es que yo voy a utilizar los mismos accesorios que le coloco a los mismos buses que se venden en edición no entonces eso es lo que voy a hacer de lo que tuñamos ese poco a poco no y le vamos añadiendo más empresas porque pues ahorita el que tiene más empresas viene siendo el New G7 ese si lo mandé con nueve empresas diferentes eso lo van a ver ustedes ahorita rodando ya vieron dos no que ese sale así frecuente sale así dos tres entonces yo los tengo así con esa frecuencia los buses para que se me roten con los camiones los camiones salgan también se vean mucho los nueva generación una que otra busetica cosas así esa es la idea del tráfico para que se vea más real hay una JGB patrullitas ahí también surtiditas esa ambulancia es de este mapa por ahí tenemos ambulancias y policías también lo que no tenemos es bombero eso si se lo quité eso si se lo quité eso lo tenemos en el tráfico municipal pero lo tenemos gratis ese si lo mandé gratis y ese se da cuando hacen la compra de este gran tráfico entonces yo les regalo lo que es el municipal que es pequeñito que vienen patrullas ambulancias y bomberos ¿listo? porque eso ya viene por default de la base del juego eso si no lo metí acá acá le metimos fue contenido exclusivo ¿no? epa otro otro trancón paisano entonces aquí vamos a ver qué pasó yo si me voy a adelantar porque yo no me voy a quedar aquí paisano no se si se lo digo miren más el tamaño de lo que lleva ese ese esa 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 lleva un severo avión avión sote ahí y ahí vamos a ver qué es lo que qué es lo que hizo el trancón acá hermano miren severos trailer hermano está chévere ese tráfico muy bacana ahí está la 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 cincuenta ay 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 mi tío no ese trancón si es serio yo ese trancón es serio no parce lo mismo me toca hacer aquí no pero me toca coger puercita y arrastrar este arrastrar este me toca ese bombero si no creo que se mueva yo me toca pasar me toca arrastrarle esa fort está ahí es una por no quédese quieto ahí mijo que me toca arrastrarlo el bombero no lo quería arrastrar pero bueno esos se acomodan ahorita o sea tratar de arrastrarlos un poquito para que ellos también se acomoden y puedan pasar eso ahorita se acomodan ya porque ya moví un poco el bombero es que no quiero hacer cabra de ese listo vamos bajando y vemos seguimos viendo ese bombero pues de aquí no ahí vemos patrón vemos una Toyota Ace vemos una patineta y ahí para allá todos son los de gran tráfico vemos modas Zeus 4 hay modas Zeus 3 modas Zeus 4 el tráfico ahí lo vamos pillando muy chévere muy suavecito porque se nos coloca un poco pesado por todo el tráfico que se está acumulando aquí no ahí vemos la publicidad de nuestro patrocinador oficial se cae seguit y confiable y segura no patrocinador oficial de J D3 D Buses Colombiano nuestro nuevo G8 lo tenemos en 6x2 y en 8x2 que locura lo metí en 8x2 es que la verdad me gusta mucho en en dos ediciones 6x2 y en 8x2 para que les voy a echar mentira me gusta mucho en estas esas dos ediciones muy chévere no esperen un momentico vamos a colocarle en este clima vamos a cambiarle en clima porque este este si lo queremos ver solo de día por ver lo que es el tráfico otras ruticas serán de mañana otras serán de noche serán de tarde aquí se me estamos creciendo ya estaban dándome las 6 de la tarde entonces ya se empieza a oscurecer ya se aclaró en las en las otras vamos a hacer unos videos un poquito más con temas de viaje con una trama más real y pues bueno ahí vamos a tratar de hacer los bueno cuando lo hagamos así en este tipo de carreteras le vamos a bajar la intensidad de tráfico para que podamos transitar y no estar estrellando carro porque igual acá pues en colombia se entran con sitos pues frecuentemente fuera de la cartera pero no así como así como tan intensos aquí como acá no a no ser que haya un derrumbe pero veo que están saliendo más buses que el carro motos ya las ven ahí tenemos una de servicio domicilio rapi civiles como como et special por ahí hay una pequeña tipo tipo acateno ahí bueno estamos utilizando nuestro gráfico que también lo pueden adquirir este tráfico este gráfico ya lo tengo actualizado lo que es texturas una lluvia realista que más adelante hacemos un vídeo con una lluvia realista muy elegante ustedes la vieron en el directo prácticamente todo el contenido paisanos se ha mejorado la calidad para hacer buenos videos buenas rutas y bueno siguen los trancones paisanos siguen los trancones vamos a ver si nos nos liberamos de este tranconcido aquí hombre porque es que yo creo que ese ese camión que va con ese poco de carbón encima no creo que vaya a pasar pero que pudo haber pasado acá vamos a meternos en la cabina parce que pasó acá para que ese carro se quede así tuve que haberse caído una moto eso se baró ahí no si si en la sub unidad quedó lagueado ahí ese carro pero ahí debería de bajar si no lo muevo yo vamos a ver se pillan que el desnivel de de ahí de ese pedazo no lo dejaba bajar ahora se cogió y se quedó con el carro de seguridad ahí papá hoy bajando suavecito papá vamos mirando todo eso no porque la idea también es conociendo un poco pues este tráfico y la mano de buses paisano ey que pasó con el gran emperador que no lo hemos visto no lo hemos visto hermano que era un rato que estaba haciendo las pruebas salían 5 6 7 ah si lo vimos ahora un rato lo vimos que pasaron dos si si pasaron pero no han salido más ese sale por acá listo entonces colocarlo así es un lío es un lío porque se se acumula mucho el tráfico y empieza más aquí tenemos esta patrulla viene siendo en el pad de patrullas intermunicipales no esa no viene en el tráfico esa por eso ese es un modo aparte pequeñito por eso la ven aquí rodando me encanta ese estilo de patrulla las patrullas municipales salen en los retenes en los pueblos y salen así en los en los en los peajes en los lados ahí salen ahí las tenemos tipo forest flores y las tenemos así pequeñas no vamos aquí no vamos aquí cuál es ese botón que yo le decía este 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 ven cuál es el de frente este ya me estaba olvidando de todas las cámaras que he agregado uy casi me estrelló ahí ahí vemos si las ven ahí vemos miren esas esas son las patrullas esas no la 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 policía no la policía así de acá me tengo deshabilitado lo que es las personas no no paisano eso eso es un trancón que se estrelló alguien o qué pasó allá no paisano aquí si bailas aquí si nos quedamos vamos a hacer una cosa vamos a ver allá qué pasó a ver qué nos inventamos hermano no pero estos manes como se estrellan pero o sea esto yo no sé este carro estaba aquí estaba aquí me imagino y salió de aquí porque qué más puede ser ahí paisano pero muévanse hombre ustedes se van a quedar ahí digamos que están discutiendo están echándose la madre digo yo no no yo si me voy a mover de aquí paisano no no qué desastre yo tengo que hacer esta listo ahí le mandé las luces para que se quede ahí quédate quédate ahí por eso te mandé las luces otra va a mandar otra vez listo entonces me voy a hacer a este lado y voy a quitar intermitentes para que pase hágale papi hágale papi hágale 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 yo sé que usted pasa ahí ahí lo esperamos que pase que pase una gran parte miren esa vaina hermano yo no puedo creer que se hayan acomodado estos manes hermano y yo me quedé metido acá no se arreglaron es cosas que no me gustan lo que pasan en este tráfico yo me quedé metido acá yo también vuelvo al ruedo pero pero ni un compadre me va hace me vamos rápido antes de que le dé por barras y otra vez ahí hermano no se quedan con sote otra vez miren esta vaina hermano o sea ellos cuando se quedan así es que están dándose machete no mentira están peleando bueno esa es la trama no están discutiendo y no que vos fuiste que te acosta y se quedan un rato ahí pero que vaina tan este no que vaina en que pueblo estamos esto por aquí está chévere las nuevas patrullas está bacano por acá muy chévere muy chingo esto por acá no y el mod gráfico le da como color a esto lo pone bien bacano no bueno sigamos sigamos paisano ya hablamos mucho pero no no me ha dicho que ciudad esta o que pueblo ven ven eso que vaina dice ahí bueno sigamos se despejó esa vaina hermano vamos poniendo por el pueblito pero es milagro ya va la caravana la del trancón vamos nosotros aquí vamos conociendo el pueblo bien chévere bien bacano estamos esta esta de vuelta así tenaz no así entada esta vaina hermano pero bueno esta chévere esta bacana esta bacana porque pues estamos conociendo un trabajo muy bien hecho de los barceros y pues también nuestros buses no está bacano está bacano este ahí cerramos un poquito que escuchemos un poco el ruido del interior o sea todo lo que les dije está está sonando el todo lo que comenté el motor real toda esa cuestión o sea yo no les estoy echando cuenta ni nada y ustedes ya cuando prueban el modo pues ahí ya se dan cuenta me dicen si parece verdad lo que dijo el parcero actualizó esta vaina hermano esa es la idea que llegue la actualización y no vaya a ser tarde que llegue tarde pero que llegue no les va a llegar el mismo modo que tienen allá jugando en la otra versión ustedes van a notar la diferencia en sonido en todo van a decir voy está más optimizado porque en la 1.48 ese juego está más pesado entonces eso es lo que estoy tratando de mandar el modo un poquito más optimizado adaptarlo a la versión pero mandarlo siempre que se pueda jugar o disfrutar pero si les digo tienen que meterle más si su pc es muy baja tratar de meterle lo más que puedan en memoria ram si es posible si se deja cambiar el procesador cambiarse el procesador si puede ser gama baja pero hay gama baja bien armadito si me hago entender pero ya que no que es que porque no tengo le voy a meter lo voy a jugar ahí y ya es que ese mono me deja jugar que siempre me lo manda y es pesado no eso ya es cuestión de su pc paisano porque como le digo este es un juego gama alta eso no es un no es un juego para jugarlo en cualquier computadora ya si usted lo instalen en su computadora de que hacen sus tareas y les corre es muy de buena y yo y yo me adelanto ahí a ver si me ganan bueno ya viene la patineta y si paso estaba con un aga spirit de eso un polaris que era un aga polaris agarrado con de la empresa flota magdalena yo me voy a adelantar aquí paisano porque yo veo que esto no va a progresar eso es es que creo que le subí la intensidad muy rápido ya voy a entender porque si no ya hubiera avanzado bastante ya hubiera muy lejos ya hubiera muy lejos pero bueno ahí si vamos conociendo esto no no el de galaxia no paso se quedo enganchado ahí yo pensé que el de galaxia como lo mire que se movió yo pensé que había pasado no baila no pasó y porque están parados ahí uy no no se trancó esta desde desde más adelante hermano no no puedo creer esta vaina ahí está agarrado este mudas ha sido 4 con un G8 8x2 yo lo único que puedo hacer es pasar por este lado pero no creo que pase hermano ay no 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 creo que pasa ahí lo choque al G8 a no ser que el G8 le dé para atrás eso si pero un poquito más para atrás no no creo que ese G8 se mueva más ya está en el límite no bailas paisano ay Dios mío Dios mío estos buses tan largos hermano no es que él le quiere hacer para atrás pero no puede no puede hacerle para atrás de lo largote que es esa mula quedó mal cuadrada y ya se iba a abrir no ya sé lo que voy a hacer aquí no pero que guerra de buses acabo yo ha sido la guerra de los buses vea lo otro el otro está buscando la forma pero o sea lo que hiciste está bien si me hago entender lo hiciste está perfecto paisano pero no que locura esto bueno pues aquí lo que tengo que hacer es mover el bus aquí lo voy a mover de acá para acá para que ese bus pueda dar la vuelta ahí pero ese bus está como pesado no ahora si así lo acomodo un poco listo 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 yo voy rayando este carro aquí no la empresa no me va no me va a asegurar listo ahí ya puede ahí ya puede moverse el bus y mira ahí se puede mover el bus el Moasa Zeus también hey mijo dele mijo que ya vamos a sacar los intermitentes muevase eso pero hágale hágale papi rápido porque se va a quedar ahí se va a quedar metido ahí hermano eso eso sígame 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 hágale papi hágale no se quede ahí esa vaina es que yo hablando con los buses acá bueno ahí ya se adelanta un poco ¿no? ay 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 lo que les dije ¿no? esa vaina de las espere mi no va al guac espere mi no va al guac no que locura esto cada día más loco dirán ustedes ¿no? estoy a cargo acá estoy en el teléfono listo vamos vamos vinemos a ver qué pasa atrás qué pasa atrás es ahí viene ahí viene rápido 8 toca meterlo otro skincito ese le he metido nada más el rápido 8 y creo que no no me acuerdo cuál otro más por eso tengo que expandir los esquines en tráfico del mohasa 6 4 mohasa 6 3 bueno de ese 3 a 50 expandirle otro poquito de los esquines los esquines yo los tengo ahí porque pues prácticamente son los buses que yo tengo acá en venta que los tengo yo rodando sí entonces escuadrar algunas cositas nada más eso así el irisa que también ese está por acá eso por acá no tienen empresas de de turismo yo lo tengo con bolivariano porque se ve chévere bolivariano ahí no hermano no no veas eso así me gusta que bajen así pero graneadito pero es que se bajen ese montón de carros ahí hermano y forman ese trancon ahí eso es lo que no lo que me asala bastante es eso que no fueran tan así como veas estas curvas así son las peligrosas hermano porque aquí los carros se abren y los otros que vienen bajando no se abren bien entonces ahí es que está el problema así pilló bueno ese es ese camión carbonero si se bajó oye si supo hacer la que tenía que hacer ¿no? vamos a ver aquí hermano pero es que esos buses yo no sé esos buses de 8x2 como es que cruzan aquí parecen dos tiesos ¿no? van en vez de juguete pero miren lo hace que es el security no lo que falta no paisano ahí si está embarrado este hermano pero acomódate hermano no no puede ser hermano este carro se quedó ahí hermano y tengo que salirme yo o sea o sea ni invade mi carril y tengo que salirme yo no bueno ya porque eres el patrocinador te dejo se cae que pases hombre vamos a ver si te deja pasar el mohasa Zeus 3 eh claro porque le dejó espacio ¿no? ya hay el billete ese carro ahí listo hágane papi ese mohasa Zeus 3 si ha pasado trabajo yo trancón tras trancón yo prácticamente yo sé que le estoy dando ruta ¿no? bueno suba amigo suba no otra vez por acá no entonces y si podemos pasar por aquí si hay si hay si hay vía ay creo que sí ay no 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 hay vía no hay vía me metí mal me metí mal no no retroceda paisano antes de que la moto lo invada hola Zeus espérate dice hola Zeus ay papi no te toque ay si puede retroceder paisano no no puede hay un sacarlo de seca de seguridad ay déjalo ahí déjalo ahí otra vez parcero vea nos vamos a meter en lío aquí hermano no un carro de águila lleno de cerveza se quedó se quedó agarrado ahí hermano no que cuento con esto ahora sí el de la moto hermano sí yo no sé hermano usted puede haber pasado o puede haber cogido para otro lado hermano si lo toco no es mi culpa no es mi culpa paisano porque tengo que pasar por aquí pero menos mal la colisión la tiene la tiene exacta o sea la tiene milímetramente porque si no no es que mi tío iba cruzando y se metió un taxi ahí a un taxi de acá el mismo tráfico no sí porque esta 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 cual es esta viene siendo la MAD la MAD uff esa es una MAD B61 no es un camión clásico pero uff tremendo camión hermano entonces ahí fue el problema fue del taxi el taxi porque el camión viene dando la vuelta bien listo seguimos accidentada esta ruta bueno aquí tenemos la que yo quería ver quería ver una imagen de este mismo bus en tráfico aquí lo tenemos aquí está en tráfico aquí otra vez lo vemos lo vemos más de cerca aquí vemos el gran emperador en el tráfico pero lo tenemos sin accesorios nada más le coloque dos antenas una gorrita y después le vamos colocando más cositas suavecito la licuadora pero de otra clase de licuadoras para que no me dé no se cierre y lo tenemos con la empresa Titanium los mismos exquisitos que yo utilizo se los echamos a esto entonces ahí lo tenemos al chino el chino sale frecuentemente de varias empresas este si está con todas andando con todas este si lo van a ver Bolivariano Floto Occidental Concorde todas las empresas lo van a ver viajando así me arreglo aquí estamos emocionados viéndolo tranquilo papi no pasa nada con usted usted relájese nada más nosotros seguimos aquí bueno ahí me hubo una municipal que locura ¿no? y será que se quedó mudas a Zeus allá ah no pero es que mudas a Zeus no pasa ni no esos manias se quedaron ahí nosotros sigamos vámonos vámonos vamos a ver dónde estamos uy estamos ya casi cerca estamos cerca estamos cerca esto se va a quedar pesado pero bueno para comenzar esta está muy chévere para comenzar ruta un video siempre largo a que usted lo disfruten se sienten con una buena crispeta y gaseosa y a ver este video que quedó genial esta ruta y así iniciamos nuestras rutas aquí en nuestro canal de youtube hd ya saben para publicidad ya ustedes nos contactan allá en el área de contacto y pues solicitan pues que lo que quieren ustedes mostrar aquí nuestro contenido o sea nuestra página y aquí en nuestro tráfico y todo ese cuento ¿no? será que nos pasamos por acá es que por acá siempre se forman trancones hermano ahora no haya tranconcito me hubiera metido por el pueblo bueno roguemos a Dios que no haya nada por acá no hay nada por ahí por ahí no hay nada vamos bajando juicios si hace el trancon allá yo siempre siempre yo tengo ese esa de mal acá tiene que haber una trancona acá hermano no y si yo sabía para qué me metí si o no no me hubiera metido por el pueblo hombre pero es que los trancones acá se hacen siempre por este pedacito pero yo si yo si no ese bus si está bien parado pero un momentico le metemos todas las fuerzas el bus está bien parado o es que no el bus el bus no es que esté bien parado lo que pasa es que está agarrado contra el piso está agarrado contra el piso el bus porque es que ya les explico qué pasa o sea miren nada más la vuelta que va a dar y se quedó ahí ¿si? ¿se pillan? eso es lo que pasa con el bucecito hermano pero bailas ese error de terreno ¿si? miren aquí no es que nada más miren entonces ellos se quedan ahí agarrados agarrados ahí está que bacano ¿no? tratan de acomodarse y todo el tráfico está juicioso el tráfico lo único el problema es que los buses son muy grandes ¿si pillan? ahí se van acomodando ahí se van acomodando el uno el otro y ahí se van acomodando sino que se demoran mucho aquí queda carrar otra vez ahí tiene que quedarse el bus vamos a avanzar para que él avance pero ahí no ese bus se queda ahí paisano vamos a colaborarle aquí quédese quédese quieto aquí usted para que suba su parcero hermano y no no lo hace subir tenía que quedarse paisano o yo tenía que quedarse porque no colaboran también mire lo que iba bajando aquí no mira ahí le toca regresarse pobre paisano no puede pasar quiero colaborarle a ese man pero es que no vean no ese este este Polaris también está muy grande listo suba 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 hágale hágale paisano no te queden un camión eso si veía uy hay un carbón vale esa vaina si pillan si pillan que subió el parcerito ahí le salve de la patria al parcero que locura no es juicioso sino que el problema es el que les estoy comentando esos baches así en esas bajadas ahí se quedan listo vamos a subir entonces si usted quiere hacer una ruta larga es mejor que lo coloquen en uno o en dos pues para que sea más sueltito por acá que yo me quería meter por ahí por ese lado o por donde era así por ese lado me había metido en el pueblo y me había saltado ese ese tranconcio no bueno me estamos lechando esta vaina papá por esta por esta es que por esta no 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 el 3 que le colabore ese si se quedó allá ahí viene el El G8 viene atrás mío y no me contento el hombre mío. Ay, paisano, me salvó ese trancón. Bueno, hágale, papá. Para eso está emocionado. Porque si no, de ahí no salía. Y el man se quedó fue por eso, sí. Por ese bus se le quedó así como... Entre ese bache se le quedó agarrado a ese bus ahí. Pues de Dios, está chévere. Esta ruta, ¿no? Quedó atacando, chévere. Voy colaborándole aquí a varios paisanos. De varias empresas, ¿no? Ahí nos vamos colaborando. No, y el man también me colaboró. Sí, pillo que el man retrocedió para que yo pasara. Entonces dije, bueno, vamos a... Vamos a devolver el favor, ¿sí o no? De ahí le volví el favor al paisano. Por acá está un poquito más despejado, ¿no? Acá podemos andar sabroso. No, ya cuando veo yo carro adelante. Así que van lentos, ¿no? No me gusta, no me gusta, hermano. No me gusta. Vamos bajando. No me gusta cuando veo esos carros así. Que sí, que no, que no, que sí. Ay, no, 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 que pereza. Ya empezó a salir mucho carro. Cuando sale mucho carro, mucho tráfico, es porque es un trancón. Fijo que es el accidente por allá. El que se cayó y que toda esta cosa que la otra. Está saliendo mucho carro pesado. Bueno, se ha fluido un poco porque no hay... Ay, ahí hay unas curvas, hombre. Hay más adelante, como a 300 metros ahí, curvas. Vamos a ver si me paso esto aquí. La verdad es, aquí va a ser... Aquí va a ser una... Ay, 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 espérate ahí, paisano. O hable para atrás. Hable para atrás porque no... Eso, eso. Porque hay unos camiones que vienen atrás que eso sí lo veo complicado ahí para mí, ¿no? Y yo no me voy a esperar ahí. Ay, esta curva así es jodida, hermano. Menos mal la pasé, ¿no? Mira, 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 mira. Ahí se arreglaron. Pero fue porque pasé. Quédese quieto ahí, paisano. Ve. Como que se enojó el malo, yo. Quédese quietico ahí, yo, yo, mío. Esa curva así también le tengo miedo. Yo he pasado mucho por ahí y siempre me he quedado ahí porque sí que el tráfico ha atorado ahí, hermano. Y la pasé. Wow, me salió barata esa. ¿Ves? Por ahí salió el 1208. No lo había visto. No lo había visto rodando. Ese también sale así frecuente, ¿no? Uy, cuidado, cuidado. Uy, no, paisano. ¿Cómo me baña el bus así, hombre? ¿Cómo va a ser esa cuestión, hombre, hermano? ¿Qué pasa? Uy. Esto man es qué, vale. Y esto man es sombrado, hermano. ¿Sí pilló? El man arrancó y me pegó como una patada. Como un caballo. No, mentira. Se enganchó, fue. Algo se enganchó en el bumper delantero del bus. Creo que con el trasero del carro de bombero. Entonces, eso hizo como ese efecto. Como si me hubieran pegado un golpe. Pero no, no me lo pegó. Vamos a pelear por eso. Ay, como le hace sol, hombre. Bueno, menos mal tenemos el gráfico HD. Que ese es el que me coloca así ese tono el asfalto. ¿Y eso es para qué? Para que no me vaya a dar el sol y me vaya a pegar a ese reflejo tan horrible que pega, ¿no? Es un reflejo todo extraño que da. Un efecto de reflejo ahí. Que yo no sé, hermano. Y yo a veces digo esa vaina que, hermano. Ah, será que me lo paso. Estos no tienen cara de trancón. No, y eso por allá ya es más suave. Yo veo que más ya está ahí. Esa es la ruta, ¿no? ¿De dónde venimos? De esa vaineta, ¿no? Entonces, ya la próxima ruta. Que será pues con otro bus. La hacemos desde donde dejemos este. ¿Sí? De donde dejemos este. De ahí vamos, salimos con otra edición. Y hacemos otro viaje. Para que vamos conociendo así todo lo que es el mapa en sí. Y lo vamos haciendo de parte. Y ustedes también vayan conociendo el mapa. Vamos a ver. Vamos a irnos acá, ¿no? Lo que les quiero decir es esto, ¿no? Salimos de acá de esa vaineta, ¿no? Llegamos de la pintada. Y de aquí a la pintada salimos en un próximo video. Con otro bus. Y hacemos esta ruta. ¿Sí? Y ahí vamos conociendo todo el mapa. Y ustedes van conociendo, pues, todo lo que está haciendo esta gente. Y todas las ediciones. Y así mismo vamos haciendo con los mapas que vamos jugando, ¿no? Bueno, aquí nos podemos pasar. Yo veo que me puedo pasar por acá. Pero enciendamos esto. Esto es otro pedazo, ¿no? Pensé que no se iban a banar acá, ¿no? Pero eso pasa cualquier cosa por acá, ¿no? Íbamos bien, ¿no? Pero no, vean. Ay, yo creo que por aquí no paso. Es que ese letero que está ahí no creo que se dañe. Sí, se pido. Ahí me quiere colaborar él de la patineta, pero bailas. En la patineta me quiere colaborar. ese camión si es pesado hermano no quiere muy no con que me enganche ahí en mano y mira el cambio me colaboró el camión para que pasaran hermano ahí me dijo pase si me dio la ruta pero qué está pasando aquí el camión me abrió el paso gracias paisano gracias por aquí será que sí pasó es que sí 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 se pudo derribear hay letreros que son pero pegados como con con quién con qué será un cemento mejor dicho doble capa bueno pasamos pasamos cuidado se voltea paisano aquí no están colaborando ahí porque ellos colaboran el tráfico en sí colabora sí pero ellos se quedan un rato un rato o sea yo me quedo un rato un rato y ellos se acomodan pero es que yo no tengo tiempo para eso ahorita tengo que buscar por dónde pasar y pedir colaboración con este sí pilla que se acomodaron y van subiendo ahí van subiendo ellos se acomodan pero es que yo yo no me voy a quedar ahí esperando que piten que piten porque se viene siendo la trama pero no paisano yo no tengo tiempo para esa vaina de aquí que se acomoden hermano cuando llegó ya vio larguísimo pero si es juicioso en el sentido de que no se quedan ya ahí ahí por eso yo les decía que íbamos a hacer la ruta pero no voy a hacer acá no voy a cuando se traben el tráfico ahí a trancones no quitarlo porque pues ahí pues pierde como que no sé el viaje el gusto al quitarlo y volverlo a colcar no ni hacer cámara cero no se a tratar de pasar como sea pues eso le da más chévere a la ruta no la pone más elegancia le pone como más más trama si o no y se pone uno ahí a dialogar y a discutir con los buses como es lo que estoy haciendo la locura que estoy haciendo ahí va subiendo otro es esta curva también está para trancones hermano menos mal la estoy pasando vacía pero esta curva está para trancones véanlo véanlo cómo es que bajan esos esos perracos que son largos son largos largo es lo que se llama largo pero acá un resto de curvas hermano esas son unas señoras curvas las que quedan allá a que ese sol si me está molestando a que salgámoslo así lo echemos que no hay nada de carro aquí nos ahorramos un nos ahorramos un buen buen tiempo aquí porque es que la gran mayoría quedaron ahí agarrados esos se quedaron allá en uish que botón de carro se quedaron allá paisanos y volvemos al trancon paisano como que son de moda los trancones acá hermano no 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 porque estaba ahí ni hermano ese es un carro que está no está varado ah si está varado camión varado ahí bueno era el camión que estaba varado pero acá vienen unas curvas más raras no 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 paisano no paisano no paisano no puede ser bueno 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 vamos bajando suave ahí es que ni siquiera estoy acelerando vamos como de bajada yo suelto voy esfrenando ahí en zig zag en serio no voy esfrenando no voy acelerando aquí me voy con el mero impulso aquí si tengo que acelerar porque esto es como una subida por aquí por aquí hay un bachecito raro ¿no? un laxito pequeño veo por ahí bueno eso no hay problema que de un laxito pequeño pero ya cuando se empieza a pegar es cosa seria hola yo donde estoy porque este pedazo no me parece conocido ay 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 iba a decir yo pero que paso aquí de la pintada para hacia allá uy eso por allá es muy chévere esa ruta con la 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 próxima ruta esa será después de que pasemos porque después vamos a hacer una ruta con macano mapa colombiano y ahí nos venimos con John Deart y otra vez volvemos con Realmar así vamos a hacer entonces será después de dos rutas continuamos esa ruta de de la pintada y lo hacemos con el 1600 ahí la voy anunciando ¿no? la próxima ruta viene siendo con New G7 1600 ahí venimos con el 1800 y luego venimos con la nueva generación G8 pero si quedó bien chévere ¿no? el gran tráfico colombiano quedó muy bacano lo que les dije me tocó volverlo a armar porque en la versión 1.30 y 47 se dañó todos los materiales y yo prácticamente yo me aburrí y ya me quedé como dos casi como unas tres noches dándole de seguido para armarlo otra vez porque pues yo prácticamente me dure un mes armando este tráfico un mes todas las cargas sacando de así de mod de más que todo de camiones para esas cargas grandes y eso muy pesado abrí con el programa ustedes supieran todo el trabajo entonces yo por eso saco copias así limitadas y no se lo vendo a todo el mundo la vendo así en mi gente exclusiva y todo eso pero pues los que lo adquieran pues le den buen uso porque la verdad es un trabajo ahí muy 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 cansado muy duro meter los vehículos así y tenerlos así como los tenemos ahí en tráfico eso es un gallo se ven chévere pero todo eso es un esfuerzo tremendo paisanos ese esfuerzo así a lo que me ha costado a mí la salud y todo cansado con dolores del día prácticamente perdida de la vista un poco bueno por acá ya se aquietaron un poco cuando las carreteras son así que no hay curvas así tan cerradas ellos para que van juiciosito fluyen bien bacana pero cuando ya ya empiezan esas carreteras así todas todas cerradas que comienzan los trancones no eso por ahí hay por allá ya se vienen unas curvas cerradas bueno no se ven tan cerradas pero siempre se ven cerradas tipo de madres curvas ahí esta calle en toda la noche pero porque enochece tan rápido de aquí siempre demoraba ahorita la noche no se está como muy rápido se pillan ahora acá vienen unas curvas que no yo las he subido por el mapa pero es que esa curva no está tan cerrada que pasó ahí bueno en esta si nos vamos a quedar aquí porque veo que si se están arreglando aquí para allá pues vamos a tener paciencia hermano porque ya vamos a llegar entonces tengamos paciencia vamos a ir hablando muchachos peleado con el tráfico chavos pito también se muevan y muévase ese olímpica se estrelló ese loco con un con un camión allá por andar hecho el loco hermano ese olímpica se chocó no es un autofusia un 1350 la belleza también no no puede ser camión grande parz que ese bus de es un comil 8x2 ese es un bucezazo hermano no 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 me tocó me tocó hacer la que siempre hago parz no hubiera hecho porque pensé que se iba a acomodar pero no ese comil está muy grande paisano y lo que viene subiendo allí es un camión largo aquí yo puedo empujar un poquito para que él pase es que mire lo paisano ahí si usted perdió el año yo sé por qué le digo que usted perdió el año primero porque mire nada más y nada menos lo que vienen bajando de ahí hermano no paisano yo por dónde me meto aquí entonces no yo una vez me estrellé con un con un carro tanque de eso y eso no lo mueve nadie no yo estoy tratando es de darle la de darle de darle así ahí me está colaborando alma pero yo creo que usted se va a quedar se va a ahí espere 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 gracias gracias por lo que por hacer lo que está haciendo paisano pero la verdad le va a costar porque se mire cómo se le está volteando la carga paisano no pues sigamos no pues tema porque se quedó ahí hombre espérate espérate no lo voltees mucho el comil porque ahí si el comil no va a pasar vamos a ver cómo se desenvuelve esta vaina ahí el comil tiene que bajar pero esto es mal porque se coloca así eso 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 vean si pilla se quedó ahí con el ese carro tanque si pesa yo me chocó una vez en un video atrás de ese trailer y ese trailer ni se movió y el carro a mi me daño todo cuando recién hice el tráfico empezando porque ese trailer es viejo esos fueron los que pude salvar de cargas así especiales varias porque en la 1.47 deshabilité como más de 6 cargas que fueron las que se dañaron y hacían que se cerrara un poquito el tráfico no vale 10 metros prácticamente me toco volverlo a construir el tráfico otra vez hermano y eso si me no pues vamos otra vez a a poner el día hermano me lo voy a poner las 14 porque ya estoy viendo que que esto se se coloca se coloca y de día muy rápido y pasa ahora si cuidado ahora si no parces es un trancón pero ni el perraco que se hizo ahí este trancón si fue bravo porque si venían venían subiendo máquinas pesadas uy esas máquinas son pesadas unos camiones peso 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 o sea como se llama eso peso pesado de las grandes ligas me imaginen un carro tanque que mejor dicho no les digo que yo no se ese carro como es o sea he notado que el tráfico esta juicioso en ese sentido que esos buscan se acomodan si usted quiere pasar lo dejan pasar el quiyote el otro que estaba así como armado hacia las a la locura eso no se movía para nada hermano quedaban ahí salían a volar quedaban tirados ahí no le copiaban a nadie la secuencia que le hice es que también eso depende también de de los datos de tráfico y todo eso que uno le meta yo toda esa vaina me puse yo a mirar a estudiar esto hay que moverle aquí hay que hacerle esto y la frecuencia bueno la frecuencia pues es así se la se la voy a un poquito porque la verdad pues eso hace que se vean los carros más en rutas ay 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 esperé 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 que estos manes están moviéndose yo ya voy a hacer trancon aquí con el afán de pasar Uy, no, pero está muy lento esta gente Allá se ve que están pasando Eso, eso me huele a un A un peaje ¿Será? ¿Eso es un peaje? No, eso no es peaje, eso es otra curva Es, es que Creo que son de las últimas curvas Que quedan Y se están quedando, hermano Creo que va bajando mucho carro pesado O sea, ellos están haciendo Están agilizando el paso ahí Bueno, hagámosle caso hasta donde podamos Aquí, porque Si no toca adelantar, hermano Si pillan Miren el mapa arriba, ¿no? Miren el mapa arriba y miren nada más la curva Hacia la derecha que hay que hacer Pero yo veo esa curva Que esa curva está No está tan cerrada Pueden pasar ahí, yo no sé por qué se quedan ahí ¿Qué es el muérgano que se quedó ahí? Hermano, si pillan esta curva Hombre, aquí pueden pasar ¿Quién se quedó acá? Aquí era el trancón Aquí en esta curva No, hombre ¿Cómo se van a quedar ahí, hermano? Eso es algo inaudito ¿Cómo pueden hacer eso, hermano? Ah, paisano El andar de clases Casi que no pasa Casi que no lo veo Todos los buses han salido, ¿sí? Porádicamente salen Porque, como les dije Esto no es un tráfico de buses Esto es un tráfico Mixto Gran tráfico colombiano Entonces, tiene que salir Así Graneadita las cosas O sea, los vehículos O si no, bailas Porque con un tráfico Van a salir un montón de buses Y poco carro Entonces, será un tráfico de buses Entonces, no Esto no es tráfico de buses Entonces Gran tráfico colombiano Paisano Y ya hemos llegado a la pintada Era lo último De ahí para allá La otra ruta Va a ser menos accidentada Esa ruta Si va a ser de De correr Por eso Vamos a escoger el 1600 Y hacemos de la pintada para allá Porque eso es lo que viene ahí Es pura autopista Y este carro Ya le colocamos Su motor Original Su motor Con todos los efectos Frenos de ajo Todo lo que lleva ese 1600 En la vida real No Llegamos a la pintada Muchachos Es que el viaje tan así Dentado Pero bacano 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 Tuvo chévere Cam, 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 cam Y aquí para allá Un poco se ven accidentes Que ahí se destapa un poco La autopista No Y vamos a este lindo pueblo De la pintada Por acá Por Como se llama esto por acá Hombre Bueno Este departamento Me olvidé Como se llama Y aquí nos quedamos Y de aquí vamos a salir Con el 1600 Papá De aquí lo vamos a sacar El 1600 Listo Y de aquí es de la pintada Vamos a sacar Ese 1600 Papá Estamos en el departamento De Antioquia Cerca a Medellín Ya me acordé Bueno Paisanos Llegamos al final De esta Esta ruta Espero les haya gustado Todo este Hermoso viaje Este contenido Toda esta trama Un poco accidentada Pero muy chévere ¿No? Y pues El regreso De El gran emperador ¿No? Nuestro Marco Polo Paraíso Nioh G7 1600 Scania Pues está disponible Ahí en nuestro blog oficial Ahí en la descripción Del video Les dejo Para que ustedes Puedan adquirir Este Hermosa Hermosa edición Igual de nuestro Gran tráfico colombiano Pues está disponible La versión 3.0 Esta es la que estoy jugando La versión 4.0 Se enviará desde el 15 ¿No? Si usted lo adquiere ahora Pues tendrá su descuentico Ahí nada más Y pues para comprar Ya saben ¿No? Solo clientes Selectos Como hacemos ahora Porque ya la tienda La tienda es privada Y pues con su Facebook Con toda la información Completa Si no la tiene Pues no se No Pues me imagino Que no se le contesta ¿No? Por eso pues traten De escribir De su Facebook Que sea algo Que se pueda entender La información Que tenga su fotografía Todo eso Estamos viendo Para poder vender Ya no estamos vendiéndole A cualquiera Nuestros modos Porque ya queremos Prácticamente Que nuestros monos Se boleteen mucho ¿Listo? Y lo tengan Personajes exclusivos Gente de confianza Entonces Por cortesía De CK Segurítico Fiable Y segura Pues terminamos Este directo Y nos vemos Este video Y esta ruta ¿No? Y nos vemos En la próxima ruta En el Creo que va a ser En el mapa Acá lo mapa colombiano Con la Con otro bus ¿No? Y cuando continuemos Esta ya saben En el 1600 Entonces nos vemos Hasta la próxima Señores Soy Harry Gameplay Transmitiendo para J de 3 buses colombiano Nos vemos